El ataque de alianza La combinación que no se produce La pelota en medio de la cancha La recuperación Este Rodríguez es una de las jugadoras Interesantes de que presenta alianza El tiro de esquina La pelota que se fue fuera La pelota que se fue fuera La pelota que se fue fuera